Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis velas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y me iba Claro, acojonado, ¿no? Entonces llamábamos, ¿no? No, 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 que sí, pero se había cogido solo por el mero hecho De la creatividad de los títulos de crédito En el sentido del principio y del final Y de lo que consideramos obra artística Entonces aquí no sé si son nosotros con un corto Rodelado de HBO, Netflix, etcétera, que es graciosísimo Y nada, es decir, es eso Que estamos contentos de lo mejor que el próximo Hacemos nuestra vida en cada día Gracias a todos Y también yo saludo tanto la protagonista como el director del corto Entonces antes de seguir con los tres años Pues vamos a proyectar los tres sonríos También Javier Boyantes, por favor Miembro de un jurado y un placer Antes de nada, muchas gracias por invitarme a Corazón de la Sal Porque es un lugar que tengo mucho cariño Porque aquí estuve en un cine que desapareció Porque fue el Cine Avenida Porque estuve en Rivería de la Montaña de la Salida de Cantabria Porque acampé en el Parque de Santa Lucía Y por eso es un sitio que me encanta de siempre De verdad tengo un buen recorrido sobre todo Porque los cordobetases que he visto aquí Han sido de un nivel de notable sobre esa mente Y no lo digo por meloteo Porque por eso he podido haber dicho por marito Pero me ha gustado Me encanta esta sala llena Por la sencillez Por la forma que tiene la gente de ver el cine Y porque viendo cine se aprende a tener un poco sentido de la vida Se aprende de la vida y se aprende a muchas cosas Simplemente hay que Muchas gracias por estar por invitarme aquí Por supuesto El programa de Cantabria Es para Urbanización San José de Álvaro Bolívar Muchas gracias Muchas gracias Lo primero que bueno Igual que en otras ocasiones Sí que podía esperar Que me dice el premio Y luego se lo ha llevado a otros En esta ocasión Estaba casi convencido Que ganaría José Luis Así que Y más cuando le he visto Poner la cara en más Le tiene que decirle Viva la assembly A ver con la experiencia Y cuando ha dicho Urbanización San José Pues me ha quedado sorprendido Pero bueno Pues muchas gracias Este es El segundo premio Que recibimos este mes El otro día ganamos el premio en Cantabria En el certamen que hubo en Puente San Miguel Así que Pues nada Encantado de la vida Muchas gracias Al jurado Y bueno Pues a las dos actrices Del corto Asperia Paz Y bueno Y al resto de equipo técnico Que casi No hay Nadie más Bueno Me pago más Y lo que decía él También eso Yo me acuerdo aquí Que el otro día Justo me lo recuerdo Facebook Que hace 10 años O 7 Hicimos aquí una muestra De cortometrajes En esta misma esgara Que estuvo también Nacho Y estuvimos pues varios De los otros directores De aquí de Cantabria Y pues mira Pues en fecha Se ha soldado palco Con este evento Y bueno Pues ya no me alargo más Muchas gracias pues A la organización Por hacer esta muestra Y bueno Y al jurado Por darnos Como ganadores Muchas gracias